¡Suscríbete al canal! Esta liga terminó quedando en olvido que hace un par de años sorprendía a propios y extraños llevando grandes nombres y sobre todo con la particularidad de llevar grandes jugadores ya retirados para buscar impulsar esta liga y que lamentablemente duró muy poco, apenas unos años y que hoy ha quedado en el olvido. Hicimos algo parecido explicando la situación actual de la liga china, tuvo mucho apoyo así que también me pareció buena idea comentarles un poco lo que está ocurriendo en la India. No mucho más para decir, dejen su me gusta acá yo un montón, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita y arrancamos con el video. La Superliga India es una competición extremadamente joven, fue fundada el 21 de octubre del año 2013 en mucha controversia porque ya había ligas en ese momento compitiendo, pero la idea obviamente era buscar en un país como la India, que como todos sabemos tiene muchísimos habitantes, pero claramente el fútbol no es donde más destacan, no solamente su liga sino que su selección y combinado nacional, era buscar distintos objetivos que ayudaran a promover el fútbol en ese país. Obviamente conseguir una competición que genere interés internacional, que no solamente la vean en la India, obviamente que también genere un interés doméstico porque la realidad es que en la India los aficionados miran fútbol, inclusive se ha comprobado con estadísticas que en el mundial más de 62 millones de hindúes miraron el mundial, que la Premier League la siguen casi 100 millones de personas de ese país, pero que sin embargo el fútbol doméstico por su poca competitividad realmente era muy poco seguido dentro de ese país. Además la idea era generar una buena selección pensando a futuro, que se empiecen a codear con los jugadores un poco más interesantes y sobre todo producir jóvenes talentos que a futuro lo ayudaran. El sistema de competición se terminó estableciendo a partir del año 2014 que fue la primera temporada. Iba a durar 10 semanas, de octubre a diciembre, 8 equipos iban a participar en esta Superliga India, al menos en el comienzo, después se fueron sumando algún que otro equipo más. En cuanto a los jugadores, cómo iba a estar distribuido cada plantel, iba a haber un draft al mejor estilo NBA para el que le gusta el básquet, en el cual todos los jugadores indios que se presentaban, que en este caso se terminaba la selección de 84, iban a ser los que iban a conformar los planteles, iban a ir eligiendo de a uno y así se conformaban. Además podían tener 8 jugadores extranjeros, que obviamente acá entra el papel de los jugadores que venían de afuera con la intención de ser superfiguras, y podías tener un jugador franquicia o estrella, que es lo mismo que pasa por ejemplo con la MLS, que te ayuda a potenciar más el plantel. Al igual que el sistema de la MLS, la Liga de los Estados Unidos, cada franquicia paga su cupo, que aproximadamente se medía en unos 18 millones de dólares cada uno de los cupos de la Superliga India. No había descenso, es decir, cada franquicia tenía que ir renovando año a año, pagando el cupo, pagando los gastos que se necesitaban, y si se quería sumar una nueva franquicia se tenía que bajar una o se tenían que agregar nuevos equipos. La idea básicamente era cómo captar, o sea, cuál era el plan que tenían para captar aficionados y generar interés, que realmente en su momento lo generaron cuando apareció esta Liga. Era sumar grandes estrellas, pero como no podían pagar quizás grandes jugadores los contratos que tenían, la idea fue sumar exjugadores. Vamos a repasar, por ejemplo, en cada uno de los equipos que compitieron en esa primera temporada. El Atlético de Colcata sumó a Luis García, el delantero español con pasado en Liverpool y Barcelona. El FC Goa sumó a Robert Pires, el francés, con pasado en el Arsenal. El que era la Blander sumó a David Kadamity James, el ex arquero de la selección inglesa. El Chenayn sumó a Elano, el brasileño, a Alessandro Honesta y a Marco Materazzi, dos históricos defensores de la Serie A. El Díaz de Ánimos también terminó sumando al futbolista italiano, Alessandro del Piero. El Pune City sumó al delantero franco-argentino David Treseguet. El Mumbai City sumó a Freddy Ljungberg, ya de varios años retirado del sueco ex Arsenal. Y también a Nicolás, el Puma, a Nelka. Y el North East United terminó sumando al español Joan Canterpila, lateral izquierdo campeón del mundo. En esa primera temporada la verdad que fue bastante bien. El Atlético de Coalta fue el equipo que terminó siendo campeón. La final en el estadio que se terminó jugando en la India tuvo más de 35.000 espectadores en la cancha. Realmente fue una muy buena temporada para la Superliga India. Y con el correr de los años, ya para la temporada 15-16, 16-17, se sumaron otras estrellas reconocidas como el caso del defensor brasileño Lucio. Florent Maludalex, futbolista del Chelsea. Roberto Carlos también se sumó. Adrián Mutu, el jugador rumano. Simao, el volante portugués. O mismo, por ejemplo, el uruguayo Diego Forlán. Entre otros nombres que se fueron sumando en temporadas siguientes a la primera que se disputó allí. Hasta ese momento todo marchaba muy bien. Joseph Blatter, el ex presidente y mandamás de la FIFA, había definido a la India como un gigante dormido. Lamentablemente, en estos últimos años, se ha vuelto a dormir o sigue dormido el fútbol en la India. Porque el impacto inicial de tener estos grandes jugadores, realmente, si bien fue inmediato, con el tiempo se fue disipando. Se especulaba con jugadores como Gerard, como Kaká, con Ronaldinho, que al final no terminaron llegando. Y este gran impacto de la liga India, que llamaba mucho la atención, solamente duró las tres primeras temporadas. Con el tiempo, menos jugadores internacionales tuvieron ganas de ir. Y además, los jugadores internacionales que iban, tenían menos reputación. Antes mencionábamos realmente grandes jugadores, más allá de estar retirados. Lo que se dieron cuenta, la gran mayoría, es que la verdad que ir a India era perder el tiempo. No les rendía tanto dinero. Quizás los jugadores que todavía estaban en actividad, les convenía ir a ligas como la estadounidense, o la liga china, que pagaba muchísimo más dinero. Y que realmente, en la India, no valía la pena, quizás, el esfuerzo de vivir en un país con una cultura completamente distinta. Sin embargo, el principal problema que tuvo desde raíz la Superliga India, fue su guerra con la I League. Algunos seguramente se van a preguntar, ¿qué es la I League? Era la primer liga que se había apuntado en la India, y la que estaba vigente hasta la creación de la Superliga India. Esta liga se había opuesto ya de por sí a la creación de esta Superliga, sin embargo, bueno, patrocinadores y demás, y todas las razones por las cuales expliqué que se terminó haciendo, hicieron que se termine impulsando igualmente, y terminan haciéndose dos competencias paralelas al mismo momento. Lo cual, obviamente, dificultaba mucho también el tema calendario. Además, si le sumamos a eso, que tardaron tres años, recién la FIFA, y además también la Asociación del Fútbol Asiático, y también la Asociación del Fútbol de la India, en terminar, dándole importancia internacional a la Superliga India, por lo cual, los primeros tres temporadas donde tuvieran los mejores jugadores, ni siquiera podían clasificar a las competencias internacionales que se desarrollan en Asia, eso también terminó siendo algo bastante controversial. Además, otras cuestiones que tuvo esta división de ligas, en las cuales nunca se pudieron poner de acuerdo, porque mucho se especulaba respecto a una fusión que nunca se terminó dando, es que hacía que los propios espectadores tengan que dividirse. Estaban los de la vieja escuela, digamos, de la primera liga que se había fundado, y los nuevos que empezaban a seguir con la Superliga. Además, los equipos eran distintos, no eran los mismos equipos, por lo cual, no podía, tenía que ser hincha de dos equipos distintos, o tenía que seguir uno solo y no mirar la otra competición, y los jugadores, al mismo tiempo, también tenían que dividirse, sobre todo los hindúes, en una liga o la otra, y competir en cada uno de los equipos. Sumado a esto, otro objetivo que no se cumplió, que era primordial, y es lo mismo que pasó, por ejemplo, en China, es la transición de la selección india como una selección un poco más competitiva. Lamentablemente, fueron un montón de fracasos, uno tras otro, de esta selección, que siempre fue una de las más débiles, pero justamente la idea de la Superliga india era poder potenciar el combinado nacional. Para que se hagan una idea, en la Premier League, que es la liga más vista en los hindúes, hay 110 nacionalidades distintas en cuanto a futbolistas que juegan allí, y nunca, ni siquiera, pudo sumarse un jugador de la India a esa competición. De a poco se fue transformando en un torneo totalmente apático, se fue perdiendo el interés, tanto internacionalmente como también en la India, porque al no ir figuras, la verdad que mucho nos llamaba la atención afuera, y los indios siguieron apostando a los deportes que siempre les gustaron, que fueron el cricket y el hockey, por ejemplo, que son algunos de los deportes más populares allí. Se intentó copiar la idea de la IPL, que es la Federación de Cricket India, y la realidad es que le faltó mucha inversión y tiempo y recursos detrás, que la gente que intentó hacer esto en la Superliga no terminó logrando. Lamentablemente no generó más interés, los jugadores dejaron de ir, y hoy en día se ha convertido en una liga prácticamente olvidada en el mundo del fútbol. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, me parecía interesante hacer esto porque me lo habían puesto ustedes en los comentarios cuando hablé de la Liga China, gustó mucho lo de la Liga China, y realmente investigando, es verdad, yo recordaba que muchos jugadores interesantes o exjugadores que eran muy buenos, habían en sus comienzos ido a la Superliga India, pero con el tiempo la verdad que se dejó de hablar, y hoy prácticamente pocos saben lo que ocurre en el fútbol de la India. Si les gustó este formato de video, dejen su me gusta que os ayuda un montón, síganme en las redes sociales, suscríbanse acá en la campanita, y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!